El hombre va a salir del baño, va a estar orinando. ¿Cómo le dígame? William. William, venga pues ahí. Ajá, póngase aquí William. Aquí. Ahí. Ahí sale bonito. Póngase aquí, aquí. Llegame la cara primero. Llegame la cara primero. Llegame la cara primero. Llegame la cara. Llegame la cara. Llegame la cara así. Ajá. Primero así primero. Otro, cinco, tres. Ajá. No, no. Llegame así bien. Ahora sí. Llegame la cara. Ajá. Ahora, dígale ahí. Venga. No, que no. Sacale como es él. Sacale la foto como es él. Ajá, ya. Sácale para la lengua. Toda la lengua. Toda la lengua. Ajá. 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 Ahora ponela como una arepa. Ajá. Ajá. Ahora ponela como una culebra. ¡Huejona! Se mata la cara como feo. Se mata la cara. ¡Huejona! ¡Huejona! Ajá. Ahora se mata la cara. Se mata la cara. Se mata la cara. Ajá. 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 ¿La vuela es normal? ¿La vuela es normal? ¿La vuela es normal? ¿La vuela es normal? Ah, sí, la vuela es para todas las, todas las va bien Ah, huevo, sácalo más Pero esa la tienes como una culebra, la tienes que poner como una arepa Ah, huevo, una tía, ajá Ah, sí, sí Ah, huevo, una tía Ah, ya está listo ¿Cómo es ese qué? Vale, vale